Pero clavadísimo, tío Hostia Chapo Mira que tengo ahí las otras, las de Miuras La de Miuras sienta muy bien también, eh Pero hostia Está perfecto, eh Es un guante, tío Mis guantes Que no me los puse ¿Rebe? ¿Dónde tiene el tío? ¿Verdad? Justo a tiempo Verás tú Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Claro, claro Muy bien Muy bien Mira, 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 mira Mira que liada Bueno, pues Sí, sí, exacto Yo salí octavo Y estoy decimoséptimo, sí Salí octavo y estoy decimoséptimo En efecto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, déjalos, déjalos, déjalos Déjenlos, déjenlos Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza estáis dando Qué vergüenza estáis dando De verdad Estáis dando una vergüenza Estáis dando una vergüenza Vaya tela Sí, eso pega Y me pega el otro por detrás Qué pasa Yo no he sido, eh Padawan Yo no he sido Ha sido el listo de atrás Ha sido el listillo de atrás Que me ha pegado ya en recta Y me ha vuelto a pegar otra vez Yo ya ahí Yo no puedo hacer nada Qué vergüenza estáis dando Que yo salió octavo, eh Que yo salió Se siguen cargando, tío ¿Qué hacen, tío? Y este tirará el coche ahora Por supuesto Tíralo, tíralo Qué vergüenza, tío Qué vergüenza, tío Sí, exacto Estoy haciendo un paralelo en lluvia Y no he tocado al otro Los demás Pura vergüenza La que dan Vaya inicio de carrera, tío Vaya inicio de carrera, tío Es increíble, tío Es que yo no estoy ni tocando al delante Ni lo he tocado, tío En ningún momento Te pediría, por favor Que no me cierres, tío En serio De verdad Si es que miras Que te matas solo, tío Penalty, vale Se han matado aquí alante Ok Ahí se lo van a recolocar ahora Mandelazzo amarelo Vaya tela de inicio de carrera, tío Muy, muy largo Hacía tiempo que no veía un inicio de carrera tan lamentable O sea, que Estáis dando cuenta de la categoría en la que estamos, ¿no? Que yo salí octavo, tío Y me he quedado decimoséptimo A base de que todo el mundo ha tirado el coche en la primera curva Ya nadie ha querido levantar el pie Y entonces se han empezado a patinar todos los coches Y ahí se han ido haciendo la partida de bolos, tío Se han ido haciendo todos la partidita de bolos Y claro, yo me he quedado por fuera Porque yo salía por fuera Y al quedarme por fuera Pues me he ido llevando yo todos los toquecitos Y me he quedado yo totalmente Atrás Luego a partir de ahí Se han seguido liando todos Y yo he vuelto a recuperar la octava posición Un problema Que Yo estaba muy cerca del séptimo Y ahora mismo el séptimo está muy lejos Aunque esta no va a ser la última que pase Los podré pillar porque algo más va a pasar O sea, la carrera es larguita Son siete vueltas Un circuito muy largo Y esto va a traer todavía cola Luego vemos la RP Hay que ver la RP Porque ha sido una vergüenza esto, tío Estoy alcanzando a los delante Al final Cuando vas sobre lluvia Y tienes coches delante Tienes que ir muy lento, tío Muy, muy lento Así que al final A esto los puedo alcanzar, eh Al menos al finlandés Lo puedo llegar a alcanzar Estoy abriendo hueco con el de atrás Tío A ver Hay una cosa que yo no me explico Es decir No estamos en una categoría baja Es decir Estamos en AS Y podemos decir No hombre, es que es difícil aquí Chavales He pegado dos vueltas al circuito Antes de hacer esta carrera He pegado dos vueltas Dos Dos Y no he tocado a nadie No me he llevado a nadie En el momento en el que he tenido Alguien delante Lo he respetado Y ni lo he tocado Dos vueltas he pegado Es decir No hace falta No es cuestión de práctica El hacer las cosas bien Que sí Que en lluvia es difícil Sí Precisamente por eso Ponte limitaciones Si ir en lluvia es difícil Lo que tienes que hacer Es limitarte tú a ti mismo Y no querer ir Como si fueses aquí El puñetero Michael Schumacher ¿No? Tendrás que empezar a plantear Ir tranquilito Que al final El hacer las cosas bien Ya no es cuestión de práctica Es cuestión de querer De querer hacerlas bien Ya estamos aquí Ya no es ¡Gracias! Si solamente es anticipar frenadas, tío, es que no es otra cosa. Buah, el spray de agua... ¡Ojo, eh! No se ve ni para cantar, tío. Estoy intentando evitar lo más posible los pianos. Qué largo me ha ido, tío. Qué mal me viene esto ahora. Ahora se van un poquito largos ellos. Tengo rebufo de momento. Puede ser penalti para el finlandés esto. Hasta ahí está el podio, tío. No, no es penalti. Finlandés ha seguido largo, la adelanta el español, pero yo sigo aquí detrás. Casi se mata, ¿vale? Perfecto. Está hasta el podio ahí, ¿eh? O sea, al final es eso. Has perdido ritmo, se van cometiendo errores. He pasado muy mal ahora por aquí. Me van a alcanzar los de atrás. Este es el peor momento para haber cometido ese error. Perdón. Voy a ponerme por el interior, yo. ¿Qué hace este? ¡No! ¿Qué haces? ¿Pero qué hace este? ¿Por qué ha hecho eso, tío? Pues ahí te quedas, tío. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué ha frenado ahí, tío? Oye, en serio. Y casi me llevo a puesto ahora. ¿Por qué se quedó ahí frenado, tío? Aquí es imposible. Yo no puedo hacer nada, tío. A mí el coche ahí me desliza. De verdad, os pido, por favor, que dejéis de dar toques, tío. ¿Pero por qué ha hecho eso, tío? ¿Alguien entiende esa tontada, tío? O sea, no solo ha frenado, sino que se ha puesto delante de mí. Y luego yo ahí ya, por más que haga, el coche ya me va deslizando. Y ya lo puedo evitar. No entiendo nada, tío. Al menos ahora tengo espacio para ir por delante tranquilo, sin tener que frenar. Imagino que Albert Ibiri tiene a gente ya un poco más pegada y va a tener que estar un poco más pendiente de ellos. No entiendo nada, tío. Es que no entiendo por qué ha frenado ahí. Pero después de frenar, que se me haya puesto delante. No lo comprendo. Bueno, le ha salido bastante mal. Si quería hacer alguna tontería, le ha salido bastante mal a él, no a mí. Nos acercamos bastante al inglés ahora, eh. Estaban muy lejos, pero nos hemos acercado. No, no. No, no. 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 No, no, no. 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 He abierto mucho hueco por atrás ahora Perfecto Y mantengo más o menos la distancia con el de delante Estamos en la vuelta 5 ya Me está pasando la carrera más rápido de lo que yo pensaba Bastante más, la verdad Ahora va a ser muy difícil poder avanzar alguna posición Porque el de delante ya tiene espacio para él Para rodar tranquilo Y a no ser que cometa algún error no forzado ya Ya va a ser muy complicado Como este que estoy cometiendo ya ahora Que me acabo de ir muy largo Y estoy dejando que se me acerquen otra vez Con la distancia tan bonita que tenía Estoy dejando que se me acerquen otra vez Así que tengo que centrarme Y rodar bien El de delante está cometiendo algún error ahora Tengo que intentar empezar a aprovecharlos Aunque no vaya demasiado rápido Pero ir sobre seguro Ir acercándome poco a poco Quedan dos vueltas todavía Dos y pico Y este circuito es muy largo Y estamos en lluvia Que aquí los errores Miren uno detrás de otro Estoy a 2.1 ahora mismo Ha pasado volando el inglés por ahí Aunque se va muy largo ahora Se va muy largo el inglés Estamos ahí Buenas Chimo, grande 1.3 Va, estamos ahí Ya digo, está cometiendo muchos errores el inglés Si le presionamos un poco y nos ve cerca Puede empezar a cometer más Hay que ir forzando, va No No Pierdo chicha, pierdo mucha chicha ahora ¿Veis? Es que cualquier errorcillo Te condena Sobre todo aquí Porque hay una recta tan larga después Que mira Se acaba uno y medio al de atrás Ya se me ha puesto nueve décimas Y yo estaba muy cerca ya del inglés Y se me acaba de escapar un montón Con este error que acabo de tener un Gus Porque es el peor sitio para cometer un error El peor, sin duda Porque pierdes toda la velocidad después Y es una recta muy larga En la que si pierdes velocidad al inicio Te condena para toda la recta ya Ahí tenía las opciones de alcanzar al inglés Y es el peor Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Ahora sí que puede alcanzarnos el de atrás Si el amago hay un poco Que le meto el coche Le puede traer el miedo a él Cuidado que llega el español Con esto llega el español Nos ponemos por delante Vale, le va a hacer el de tapón al español Me voy muy largo No te vayas mucho Me he ido larguísimo, tío Qué cagada Está más pendiente De la parte de atrás Que de la delantera Llega el español No 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 intentar meter el coche aquí es una locura intentar meter el coche al que tienes delante es locura total yo iba más lento pero eso claro eso tampoco tampoco quiere decir nada me imagino que bueno la ha pillado un poco por sorpresa uy 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 la ha adelantado el inglés al vertibiri y se ha acabado yendo fuera el inglés esto me da un poco de tiempo estoy sufriendo eh os tengo que decir que ahora mismo estoy pasándolo bastante mal uy alguien se lo ha pegado puede que esté demasiado delante nada es un doblado una pena porque el delante tiene penalti y parece penalti de las fuertes pero está a 4.6 no está lo suficientemente cerca como para poder pillarle con esa penalti si cometís algún error ahora grande le podemos alcanzar un segundo un segundo tiene penalti no pensé que era de un segundo y medio que al final de carrera te aplica dos no ni siquiera uno y medio o sea perdón medio segundo que al final será un segundito al final de carrera nada bueno vamos a asegurar la parte final sin irnos largos porque si me voy largo me recoloca el coche y hasta luego aseguramos bueno pues quinto al final quinto quinto salió octavo pero es que me han dejado decimoséptimo así que digo yo me va a contar o sea esto cuenta como una remontada de 12 puestos o solamente 3 según Gran Turismo solo 3 pero es que hemos remontado 12 puestos tío 12 puestos porque nos han dejado el decimoséptimo y vamos a ver la RP porque ha sido lamentable ha sido muy altamente lamentable un saludo para Ángel Driver que te está viendo mientras hace la carrera ¿dónde está Ángel Driver? ¿está corriendo? ¿la mía o otra? vamos a ver la RP ha subido 3 posiciones pero en la primera curva estamos decimoséptimos así que bueno ahora se gana el turismo que es apurar frenada no hay peor cosa que apurar frenada no cada vez que dices voy a apurar frenada es irse largo largo y cuando te vas largo con coches delante te apoyas y eso es lo que ha aprendido la gente en Gran Turismo ¿qué pasa cuando haces eso en lluvia? eso lo que pasa en lluvia es que el coche ya no lo paras y entonces yo estoy por aquí atentos Cucho es el primero que se va largo luego se va largo también el que está aquí por dentro yo dejo el espacio yo voy dejando el espacio ahí pero el se va largo ya me saca y en ese momento fijaos toda la que se lía aquí fijaos toda la que se está liando aquí fijaos mira mira golpes por todos lados fijaos ya estoy el 12 porque ahí ya me dejan totalmente fuera ya estoy el 12 y como estoy encima del piano y ese y la moqueta esa verde resbala un montón con la lluvia me empiezo a quedar sin velocidad empiezan los adelantamientos y aquí figuro decimos séptimo mira esto mira 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 en buena parte de la carrera mira es que se lo llevan puesto tío se lo llevan puesto ese empieza a deslizar por todos lados también consigo aguantar el coche de milagro que lo ha acabado todo ahí fijaos yo lo que mira para que luego alguien diga no es que es muy difícil frenar el coche yo estoy aquí fijaos que no toco a nadie solamente hay que frenar querer frenar mira yo ya veo la que se lia freno un poquito más al alemán ya no lo toco aquí mira 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 la que se lia aquí mira mira y yo no le hago nada a nadie porque solo hay que querer frenar mira este ¿por qué hace esto? o sea no acierta ni a esquivarme y luego cuando llega la curva vuelve a ponerse detrás de mí mira se pone detrás de mí y golpe otra vez y ahí yo estampo al alemán claro con la que me cae a mí pero aquí sigue vuelve a golpearme otra vez luego tenemos a tenemos a otro aquí delante mira la que me llevo yo ahí que se acaba yendo el alemán volando este italiano que no sé si se lo llevan puesto no se le va el solo el Audi R8 de adelante también yéndose por todos lados volviendo a pista de cualquier manera fatal tío fatal 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 y yo aquí estoy ya el 12 atentos a esta curva yo sigo aquí frenando el coche para no tocar a nadie fijaos el italiano se hace una partidita de bolos se lleva varios mira todos por fuera yo aquí adelanto el italiano o sea gano la posición aquí clarísimamente por delante vosotros creéis que el italiano en algún momento dice a ver espera tengo la trazada mala que es por dentro y encima el que está a mi derecha está claramente por delante que es lo que puedo hacer yo levantar el pie y ponerme detrás de él no lanzo el coche y me voy larguísimo pero mira hasta donde se va o sea sin dejarme ningún espacio menos mal que me lo temo y me quedo abierto y no me golpea si no se nos habría liado y ahora claro ejemplo de que incluso en Yuya se pueden hacer las cosas así fijaos el paralelo que le tiro al español sin irme largo sin invadir su espacio dejándole toda la zona para él punto ya está no es por nada pero vaya adelantamiento en lluvia frenando el coche perfecto tocando piano dejando el espacio y punto tío adelantamiento perfecto tío ya está la 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 CC por Antarctica Films Argentina